El escenario es tuyo El derecho social es por la dignidad El color que se prende, la pascada de frente Esto lo hacemos juntos, sin un cambio de turno La policía en el centro, con tanto los alientes Es inaceptable, el olor es inaceptable ¡Dale! 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 ¡Es inaceptable! ¡Por la autodefensa en las poblaciones! ¡Es cambio social es por la dignidad! ¡Por la autodefensa! 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 ¡Vaya superadora! ¡Dedicado a todos ustedes! ¡Gracias por venir! ¡De la autodefensa! ¡Apocerpo traía! ¡ responsibility!